Es la luna, ok, vamos a hacer la luna hoy. Ok, so I'm going to write a regular writing. Try to write it really slow. Try to make every line perfect. Don't rush. Try to make every line perfect. Um, of course it's a lot that is, right? El principio. ¿Qué se ve el principio igual? El comienzo del simno, del carácter, bueno. Como... El original, vamos. El que proviene. No. 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 No.